hola qué tal amigos jersey les saluda y en esta ocasión vamos a estar recargando nuestra cuenta de 1.21 utilizando binance una vez dentro de nuestra cuenta le damos en el botón donde dice recargar aquí activamos esta opción y colocamos la cantidad que vamos a enviar en este caso vamos a enviar 50 dólares continuamos y nos lanzará a la siguiente ventana donde tendremos un laxo de tiempo dependiendo algunas veces son de una hora o en algunos casos son de 15 minutos tenemos que hacer el depósito a la siguiente dirección antes de que expire el tiempo así que la copiamos vamos a nuestra cuenta en binance y le damos en el botón donde dice retirar aquí seleccionamos el monedero que vamos a utilizar seleccionamos el tipo de moneda criptomoneda aquí colocamos la dirección que copiamos anteriormente en el tipo de red seleccionamos trc 20 le damos continuar aquí colocamos el monto en este caso tenemos que enviar 51 dólares ya que la comisión de envío es de un dólar o mejor dicho de un usdt aquí simplemente le damos en retirar confirmamos y posiblemente si es una de tus primera vez puede que te aparezca este mensaje así que simplemente le damos en verificar ahora y nos harán algunas preguntas de seguridad para ver si realmente eres consciente de lo que vas a hacer en este caso si quieres puedes guiarte de las respuestas que yo voy a colocar para que pases esta es la prueba una vez realizado el cuestionario te aparecerá un mensaje que lo has hecho bien ahora simplemente continuamos y ahora te va a solicitar códigos de autenticación ya sea por correo electrónico y mensaje de texto colocas los códigos que te lleguen según tu configuración de seguridad y le das en el botón de continuar como pueden ver el pago ha sido realizado con éxito así que ahora vamos a nuestra plataforma de 1.21 para poder checar cuando llegue el dinero como dato, si estás utilizando Google Chrome abajo puedes ver que hay dos botones simplemente seleccionas el icono de 1.21 y regresas a la pantalla anterior aquí simplemente actualizas tu página principal hasta que llegue el dinero este proceso demora de 5 a 10 minutos o incluso puede demorar un poquito más pero no te preocupes pero como te dije anteriormente el tiempo de expiración es de una hora igualmente pueden ver la hora en el que se hizo el depósito y la hora en el que va a llegar para que tengan una noción del tiempo en cuanto demora como pueden ver el dinero ya llegó correctamente y al revisar nuestra plataforma en Binance el retiro ya se ha completado y bueno, así de simple es recargar saldo en tu cuenta de 1.21 si te gustó el video no olvides suscribirte darle a like y activar la campanita para estar al tanto de todos los videos ya saben que mi nombre es Gersis hasta la próxima y activar la campanita